El 4 de diciembre del año 2015, muere el folclorista, compositor y cantautor, hombre de las parrandas vallelatas, Poncho Cotes Jr. ¡Ay, qué bonito que ando yo! ¡Qué bonito que he quedado! ¡Ay, por hasta el enamorado! ¡Se ha perdido mi corazón! Tengo cariño, y es del más profundo, yo soy mi pueblo, yo soy el amor. ¿Qué será de la vida de aquel muchacho, que yo conocí aquel día? Y Barranquilla es la reina, que se vuelve a coronar, Barranquilla es de mi tierra, la reina del carnaval. A los 62 años murió en Valledupar, el gran Poncho Cotes Jr., dejando un listado de éxitos y muchos recuerdos entre familiares, amigos y conocedores del folclor vallelato. Como ya tengo la fama de ser parrandero, también sé que es imposible dejarlo de ser. Ay, acabo de ser un canto y creo que mucho va a gustar, porque tiene una vainita que no han hecho todavía. Ahí va la que a mí me gusta, con el hombre que le gusta, ahí va la mujer que quiero. Hoy 4 de diciembre se conmemora un año más del fallecimiento de Poncho Cotes Jr. ¡Gracias! ¡Gracias!